Chicos, hola que tal, como estamos, bienvenidos a una nueva misita Protocolo habitual chicos, me acabo de levantar de la siesta, una siesta necesaria y reparadora Porque también te digo, si no me echo la siesta y me presento aquí con este jepeto que ya bien me gasto Madre mía, soy insoportable Yo realmente me he dado cuenta que soy un tío majo, lo único es necesario que esté descansado Como no esté descansado, soy insoportable Descansado, bueno, a raticos Luego también protocolo de comer el chocolate, vale, siesta y chocolate Y es que de verdad que me encuentro que digo, venga, vamos a trabajar Trabajando un sábado aquí y contento, con actitud Chicos, les recomiendo en su vida el invento español, la siesta, ni submarino ni hostia ¿Quién quiere ir debajo del mar? La siesta forever La misa de Padre Zorro ¡Actuus! Importante chicos, hoy tenemos trabajito y posiblemente sea una misa muy larga Con pocas cosas, muy compactas y muy sibilinas Básicamente vamos a comentar dos cosas, dos acontecimientos Pero créeme que vas a echar un buen rato y espero que te guste demasiado Y a modo de resumen tenemos primer entrenamiento del chocas Apodado a partir de ahora como el quejas porque es una barbaridad Y lo que busco es esto Tú puedes tener un estado de forma más óptimo o menos óptimo Se respeta, pero claro, lo que son las quejas Llega un momento en el que es que ya gemía, yo que sé, por respirar Chocas, ponte aquí el pantalón para hacer un poco de deporte Y gemía el tío, suspiraba, respiraba fuerte Y luego también se lesionó, eh, tú, le pegó ahí Bueno, el Iron Master ya está haciendo un vídeo, eh Vale, es que me he hecho daño en el lumbar Me han contado que Iron Master ya ha preparado tres vídeos, eh Sobre... Chocas, por favor, no te muevas Le pegó como un latigazo, ¿sabes? En la espalda, no sé si en el segundo o tercer ejercicio Y dices tú, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Y el plato principal de esta maravillosa misa es La ruptura de los apodados Strike Fighters Ahí tienes el Street Fighter, tanto con vinilo como videojuego Bendiciones, mi infancia en un arcade Y luego están los Strike Fighters Bueno, pocos jugones, ¿no? Con el nombre Me parece, me gusta, eh, a mí me gusta bastante Ha habido una guerra interna entre ellos, ¿vale? Se supone que eran del mismo bando Pero ha habido fuego amigo Y ha acabado eso, bueno Con una catástrofe El más damnificado de dicha catástrofe, ¿no? Del fuego amigo ha sido Joelus Comunis, ¿vale? Que va a ser también epicentro de esta misa Que nunca he hablado de él de manera directa Algún coletazo en alguna misa en el pasado Todo muy positivo Pero en esta misa vamos a hablar de este señor Y entenderéis muchísimas cosas Porque sí que me habéis preguntado muchas veces Que por qué no hablo nunca de este señor Porque está silenciado Está muteado Pues en esta misa lo entenderéis Y eso es la parte final Por lo cual Vamos con el entrenamiento del Chocas O el Quejas, recuerden Esta semana el Chocas ha subido su primer entrenamiento Con su entrenador personal Un personal trainer Que a mí en lo personal me ha dado buenas vibras Típico personal trainer Que parece muy responsable Muy rollo Que hace las cosas muy pautadas Un poco científico, también te digo Personal trainer que por momentos Claro, se le veía como muy profesional Pero por momentos en la carica se le notaba Que se estaba aguantando un poco la risa Porque es que lo del quejas Ha sido algo que no te lo crees Haces una recopilación de las quejas Y te explota la cabeza Y lo que busco es esto Agarra, agarra El Chocas ha sorprendido a mucha gente Por varias cosas Por ser tan valiente Y enseñar desde el comienzo Su cambio físico Porque claro, los comienzos son difíciles Y la gente pues ha valorado su valentía Porque se ha presentado Pues bueno, con un estado de forma muy bajo Que más allá del estado de forma Que no vamos a entrar aquí No vamos a ahondar Sorprende que tiene un poco Ese tono de streamer Tiene ese tono de piel De que el sol no sabe lo que es Según le tienes que explicar al Chocas Lo que es el sol, ¿vale? Que es una estrella Pequeña en nuestro caso Y que eso, pues bueno Te da cierta radiación Y vitamina D y demás Es que el Chocas presenta un outfit Completamente de streamer, ¿vale? De una persona que parece que ha estado Encerrado en la cueva esa Que se escondió en el este ¿Cómo se llamaba el talibán este? El Bin Laden, ¿te acuerdas? Se debió esconder en una cueva allí Y pues parece que ha compartido Setup No vamos a hablar mucho Del entrenamiento del Chocas Porque básicamente le han metido Mucha movilidad Poquito peso Y bueno, pues ciertas cositas Que tampoco no tiene demasiada amiga ¿Qué pasa? Pero sí que vamos a comentar Que John MH Nuestro serial killer de confianza Ha acudido a su cita Y no ha defraudado a nadie Todo el mundo conoce a John Que es una persona Que va con el acelerador a tope Y es un tío, pues bueno Que lo de los sentimientos Pues no sabe lo que es John le tienes que explicar un poco Lo que es el dolor Él no conoce el dolor Ha hecho una reacción Que tengo que reconocer Es que de verdad Yo voy de frente con vosotros No voy a ir al cielo Francamente no voy a ir al cielo Porque es una reacción durísima Pero muy dura Y te lo juro Que había momentos Que se me escapaba la risita Un poco en la línea de John Pero creo que esta vez Hostia puta Le he visto bastante duro Tan duro Que hasta ha escandalizado A Foro Coches Foro Coches es un foro de internet Donde todo el mundo sabe Que allí son bastante salvajes No tienen escrúpulos Y muchas veces se pasan de duros Sí que es verdad Que llevan un rollete Bastante graciosete Bueno es como Un poco Un poco de los dos mundos Pues para que se haya escandalizado Este foro Le hayan creado un hilo Y hayan dicho Que se ha pasado cuatro pueblos Te puedo garantizar Que la reacción Ha sido bastante dura Un asesino serial Si esta misa chicos No tiene muchos entrantes Es porque el plato principal Nos va a llevar bastante tiempo Tenemos que desarrollar muchas cosas Por lo cual Sin más dilación Sin más preámbulas Preámbulas tú Preámbulas Preámbulas Comenzamos Esta semana La banda organizada Llamada Strike Fighters Compuesta por Zilla Hulk Joelus Y Miguel Navarro Ha sufrido Una crisis interna Ha implosionado eso Desde dentro Se supone Que esto era un grupito Vale De reaccionadores Que se juntaron Entre ellos Iban un poco Pues bueno Como unos piratas Iban un poco rollo Aquí estamos nosotros Luchando contra la élite Tenían en común Como que todos eran reaccionadores Parecían muy amigos Entre ellos Pero cuantas veces Os ha dicho el pater Que no hay amistad En redes sociales Que no hay amistad Zorrete Te pongas como te pongas Que todo es falsedad Que no hay amigos No hay amigos Hay conveniencia Hay intereses Eso termina implosionando La única amistad Que a día de hoy Sigue aguantando Es la del patrón Y el pater ¿Por qué? Porque somos eternos Somos un matrimonio Que tenemos comunicación Y todos los trapos Sucios Los lavamos De cara para adentro El patrón y yo Patrón Te queremos Me cago en la puta Pues bueno Esto yo sabía Que no iba a durar mucho Te lo digo de corazón Sé que es un poco aquí Ventajista todo lo pasado Pero te lo digo de corazón Que yo sabía que eso Iba a reventar por algún lado Pues ha reventado esta semana Porque unas declaraciones De Juelus Indicando Vale Que cuando hubo La lluvia de los strikes Que digamos Estas cuatro personas Estuvieron implicados En la famosa Caza de los strikes Andoni y Pradel Empezaron a meter strikes A diestro y siniestro Y los cuatro Fueron damnificados Entonces claro Si ya eran como Una banda organizada Esto reforzó Dicho vínculo Al verse los cuatro Damnificados Por el mismo motivo Reforzó dicha alianza Que es lo que ha ocurrido Que esta semana Un integrante De esta banda organizada Juelus Que a partir de ahora Le están llamando El infame El traidor Y que Judas a su lado Pues era un tío De puta madre Judas a su lado Te puedes ir a tomar Un pincho pote Tranquilamente Porque puedes confiar en él A partir de ahora Judas queda Completamente relegado En la historia De los traidores Porque en un directo De manera súper inocente Ha venido a contar A soltar Que cuando hubo La lluvia de strikes Él tuvo contacto Comunicación Con Joan Pradels Y en dicha comunicación Pactaron Una entrevista La entrevista La cierro con Joan En el medio Del embrollo De los strikes Cuando hablo Con él por teléfono Durante casi 40 minutos ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí ¿Durante los strikes? Sí, sí, sí Lo que pasa es que Yo no he podido ir antes Porque lo tenía el coche Porque soy fucking mileurista Y no tengo cinco lampos En mi garaje Mira Habla Miguel Habla tú Habla tú Por favor Esa cara lo ha dicho tú Habla tú Por favor Habla tú Habla tú Entonces los otros No daban créditos Han sentido Completamente Traicionados Y claro Pues ha habido aquí Pues lo que te estoy diciendo Una guerra interna Empezó a discutir Hulk En directo Con Joelus Comunis ¿Vale? Y se montó ahí Pues bueno La de Dios Y de una forma Bastante mezquina Intentar ponerme entre la espada Y la pared ¿Para qué? Para ver si yo me hace un vídeo Si no me lo hacen los otros Escucha Divide Divide Déjame terminar Divide y vencerás Polariza a la gente O estás conmigo O estás contra mí Conmigo no lo vas a conseguir Porque no sabes dónde meterme No sabes si ir con John O sabes si ir contra John Perfecto Lo he conseguido ¿Por qué? Porque yo sigo con lo mismo No he cambiado mi discurso Desde que he abierto la cámara Desde que he abierto la cámara Que no te la tomes a mal Pero me la sudas Me da igual donde te vayas Tío O sea estoy aquí Porque me lo paso bien Y tal ¿Sabes? Pero que no intento dividirte Ni vencer a nadie No Te digo la técnica Que acabas de utilizar De la espada y la pared Y me la sudas Pues muy bien También te digo Que intenta tener un poco De coro Con las personas Que estás teniendo un debate Punto O sea Yo no te diría eso nunca Vale, vale Cool, cool Pero le acabas de llamar Mezquina hasta hace Cinco segundos A raíz de esta discusión Y de esta traición Pues bueno Lo típico Vamos aquí Lo que te quieras enredar En redes sociales Pues bueno Ya sabes como funciona esto Es como ida, vuelta Reacción de la reacción Y te hago un vídeo Y te expongo Y expongo al expongo A raíz de esto Pues Joelus Comunis Debió hacer un vídeo Poniendo patas arriba A John M.H. Nuestro serial killer Y también a Hulk Hulk hizo un directo Reaccionando Llamándole moralista Rey feudal Y un montón de lindezas Y reaccionó pues a su vídeo Y estamos aquí comentando La reacción Del vídeo De Joelus Comunis Que ahora me pregunto yo ¿Comunis de qué? ¿De comunidad O de comunista? Te está quedando claro Todo Zorrete Presta atención Que el pater Viene dinámico Estoy contando todo Muy rápido Pero tú presta atención Pon las orejas de zorro Bien atentas Yo he visto el directo De Hulk resubido ¿Vale? Reaccionando al vídeo De Joelus Comunista Tengo que señalar Que ha sido bastante duro Y contundente Pues esto llevado A la falsa moral Porque esto a mí me suena Más a una falsa moral Una moral de Instagram De postureo Salen estas cosas Sale este producto vacío Cuando tú le empotras Con argumentos Lo único que hace Es rebatirte con insultos Ya lo visteis en el directo Yo simplemente Argumentaba 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 Incluso le dije en dos ocasiones Te has quedado como un conejo Cuando le dan las largas Porque es que de repente Era así Se la había solapado a la neurona No sabía cómo salir de ahí Y tengo que señalar Que para mi sorpresa Bueno Aunque vosotros ya os habréis dado cuenta Que yo De este señor De Joelus Pues tenía como un pacto de silencio Pacto unilateral ¿Vale? Por mi parte De no hablar de él Si te fijas en años No he hablado de este señor ¿Vale? Por mi parte había un pacto De silencio Pacto que se rompe hoy Con esto te quiero decir Que a Joelus comunista Pues yo no le veía demasiado Así que verá Que alguna vez me metía Por curiosidad Me salían cosas en YouTube YouTube a veces es un poco Pues bueno Caprichosa ¿No? Y te va mostrando cosas Y alguna vez Pues iba picando Iba metiéndome Iba viendo un poco como El desenlace del personaje ¿No? En redes sociales Todos tenemos una evolución Del personaje Y iba viendo un poco El desarrollo Bueno también me iba sorprendiendo También te digo eh El desarrollo de este personaje Ha sido Fua Es que da para 37 vídeos A lo que voy Que sabía algo de él Pero muy poco Entonces viendo el resubido Para mi sorpresa Porque claro Te pongo un poco en situación Joelus este Cuando empezó Era como muy buen chaval Transmitía muy buena vibra Parecía un buenazo Y luego pues Incorporó la actitud Pues un poco de imbécil Joelus no es un insulto ¿Vale? No te digo imbécil Pero la actitud Si que es un poco De imbécil Un poco bastante Después desarrollaremos Bastante ¿Vale? Pero si que es verdad Que en los comienzos Era como un chaval De puta madre Pero luego dijo Bueno para crecer Metemos aquí Personajazo Que se ha montado Y vamos de imbécil Personajazo Que le está costando Salud mental Porque se le ve Con una ansiedad De caballo Se le ve con una obsesión Que bueno está La obsesión por las redes sociales Ya las traía desde los comienzos ¿Vale? Pero tiene ansiedad Obsesión Creo que su salud mental O sea creo que está pagando Un peaje muy grande Pero bueno Es su vida Y él sabrá lo que hace Parecéis un poco gilipollas Me estáis hartando los cojones De verdad Con el que soy bien queda Me chupáis los huevos todos Y cada uno de vosotros Me mojo con este Con este Con el de la moto Y con tu puta madre si quiero A lo que voy Que yo sabía Que este chaval Se había transformado En una especie de imbécil De las redes sociales Buscando la viralidad Y siendo pues muy disruptivo Pero lo que no sabía Era que claro Si él había dado ese paso Y se había convertido En ese personaje Que ahora no iba a ser Tan moralista Hablando de principios De que si la gente insulta Y de que bueno Un poco Flanders ¿no? Quiero decir Yo daba por hecho Que como se había convertido En lo que siempre juro destruir Digo al menos Callará la boca Pero no He visto el resubido de Hulk Y digo ¿Pero qué le pasa? Pero Joelus ¿Qué cojones te pasa? Vivas en un mundo paralelo No te has mirado al espejo Porque habla de gente que insulta Pero si este chaval A poco que veo yo Siempre está insultando a todo el mundo Con tu puta madre si quiero Pero si su personajazo es Insultar E ir de machote Mirar así con contundencia Siendo un soberbio Pero Joelus ¿Qué te pasa? Mis ojos no daban crédito Que te conviertas En un personaje De las redes Pues mira oye Son estrategias de crecimiento ¿Vale? Estrategias que has tenido que incorporar Para crecer Porque cuando empezaste No te comías una puta mierda Con los sketch esos que hacías ¿Vale? Que los veía tu prima Tu abuela Y tu bisnieta Entonces eso Para mi sorpresa digo Pero estamos volviéndonos locos ¿O qué pasa aquí? Este chaval no se ha mirado en el espejo Pero es que lejos de terminar aquí Todavía Su imagen sobre mí Es como Como si fuera yo Yo que sé Un matador aquí Asesino de De perros Un serial killer De perros ¿Vale? Su imagen sobre mí Está como Completamente desactualizada Y habla de mí Como si fuera Yo que sé La peste La peste negra Que azotó Europa Creo que fue Europa No soy historiador Pues peor que aquella peste No sé con cuántas personas Terminó la peste negra Pues el pater Cago en Dios Cualquier domingo Tú me levanto Me pongo el chándal Y hago así Fulminaos Para más Enriel habla de mí Como si fuera yo Bueno, bueno Y claro Por eso estamos aquí Reunidos Porque Como te he señalado antes Yo tenía un pacto Unilateral ¿Vale? No un pacto con él Un pacto interno Conmigo mismo De no hablar De este señor Pacto que había cumplido A pesar de las múltiples Pullitas Que él iba soltando Algunas de ellas Metiéndose con mi físico Que bueno Después hablaremos sobre ello Múltiples pullitas Y yo seguía callado Chaval ¿Tú en qué categoría sales? En la de calvos En la de calvos Bueno Hay algún calvo Que lo deje en equipo En los comentarios Al que claramente le ganas ¿No? Yo creo Hombre Y ahora dirás Pater ¿Entonces por qué Lo estás haciendo? Porque para mi puta sorpresa Llevo Años Sin mencionarle Y para mi puta sorpresa Me siguen pasando clips Donde el tío Sigue hablando de mí Y ya me han hinchado Las pelotas Yo he hecho las pelotas Ya estoy hasta la polla De tener rabia contenida Así que voy a hablar Bien Debido a la polémica Me habéis pasado algunos clips Otras cosas son testimonios Que reconozco No tengo pruebas Porque debe ser comentarios Que hacen directos No me han pasado los clips Pero ha habido varias personas Que me han indicado Que es un poco Pues bueno Anti yo Que Yoelus Es un poco Anti mi persona ¿Vale? Que no me puede ni ver No me aguanta No le caigo bien Y que bueno Pues lo que te he dicho antes Que eso debo ser Como la peste negra Y recuerda Eso Sin haber hablado de él En años ¿Vale? Manteniendo silencio Yendo a lo mío ¿Ok? Y él tirándome pullitas Todavía Y yo soy el que le cae El que le cae mal Chavales ¿Tú en qué categoría sales? En la de calvos En la de calvos Bueno Hay algún calvo Que lo deje en equipo En los comentarios Al que claramente le ganas ¿No? Yo creo ¡Hombre! Imagina la rabia que tengo yo ¿Vale? Me cago en mi puta calavera ¿Vale? Que encima ha andado metiéndose Con mi puto físico Un tema que me ha tocado Mucho los huevos Y lo sabéis de sobra ¿Vale? Y el tío haciendo Pues mofa Sobre algo que Considero un ataque personal Porque tal cosa es que tú Hables de una persona O de su contenido Tal cosa es que vayas A atacar al físico Eso es un ataque personal Entonces imagínate Que todavía Te pasan clips Donde tú ves Que el tío te tiene rabia Y tú no has hablado de él En años Y hace bueno Ataques personales Como lo del físico Obviamente Uno aguanta Hasta que deja de aguantar Entonces repito Tengo algún clip Y tengo testimonios Que coinciden De ciertas cosas Porque claro Hacen 300.000 horas de directo Si no me pasan clips Tampoco me voy a poner a buscar Pero hacen 300.000 horas de directo Y en los directos Pues comentan muchas cosas Pero en líneas generales Que no me soporta No me aguanta Y está muy en contra De mi contenido Que también te explota Un poco la cabeza Porque este señor Cuando empezó ¿Vale? Odiava por completo La polémica Hacía sus sketch Esos De Spielberg Que bueno Que no le gustaba Ni a su abuela Y después tuvo que prostituirse Y empezó a hacer polémica Para crecer Y él siempre había aborrecido Iba abanderado Contra la polémica Y al final Acabo haciendo Lo que bueno Lo que juro destruir Para tener un poco De repercusión Pero encima Polémica Mezquina Metiéndose en temas Como Cotrafobia El feminismo Cosas de demagogia Más mainstream Para llegar muy lejos Porque recuerda Este chico Desde los comienzos Tiene una obsesión Por las redes sociales Y crecer ¿Qué te pasa tío? ¿Qué te pasa? Que hay algo más en la vida Que las redes sociales ¿Qué te pasa? Tranquilo ¿Qué tío? Estoy muy cansado De verdad Me rompo los huevos Por esta mierda Para que cuatro subnormales Hijos de la gran puta Me vean un vídeo Me vean un vídeo De alguien Y me llamen X o Y Me cago en vuestra puta madre Hijos de la gran puta Entonces En líneas generales Esa es la imagen Que tiene de mí ¿Vale? Cuando yo resulta Tío Que es como Joder Vosotros lo habéis visto Durante los últimos años Yo empecé siendo muy polémico ¿Vale? Y he ido de más A menos Hasta llegar a un punto En el que incluso Vosotros me decíais Que era tibio Yo he ido de más A menos Y nunca aborrecí Ni tuve un discurso En contra de la polémica Por lo cual Fui congruente Él en cambio Aborrecía la polémica Ha acabado haciendo Una polémica Supermezquina Yendo contra sus propios Principios Del origen Demostrando mucha frustración Para crecer Y prostituyéndose Y todavía Me trata como Que bueno Que mi contenido ¿Qué le pasa a mi contenido? ¿Por qué no le echas huevos? Tú y te haces un directo Como el que me dice con John Que yo ni le conocía de nada Al escribir y le dije Porque yo no le quiero dar promoción Porque yo no le quiero dar promoción A canales que no me interesan Pero es que hizo A mí A mí me hizo un vídeo A mí me hizo un vídeo Igual que lo voy a hacer con Pico de Oro Uno de los clips Que sí que tengo en mi poder Es un clip donde Yo digo Bueno Yo cierro la cámara Y me pido Yo cierro la cámara Y mira Yo me retiro Y me echo una siesta Porque está hablando De canales Que bueno Que no le gustan No casa con sus principios Y habla de No quiero promocionar Porque yo no le quiero dar promoción A canales que no me interesan Tenemos al Rubius Tenemos a AuronPlay Vegetta777 Y Joelus Comunista Ten cuidado Zorrete No comente tu cuenta No vaya a ser que te promocione Joelus Criatura Corazón ¿Qué vas a promocionar tú? ¿Qué cojones vas a promocionar tú? Habla de promocionar ¿Sabes? Que te reacciona Habla de ti Y te cambia la vida ¿Qué cojones vas a promocionar tú? Pero es que Tú ponte en mi situación Tío Que no estás hablando de este tío Y todavía sigo hablando De no voy a promocionar A canales como Pico de Oro Vamos a hablar un poco de eso Porque este señor En los putos comienzos Que ahora voy a contar bien Toda la historia En orden cronológico Este señor Desde los comienzos Si quería venir Desde Barcelona ¿Vale? A hacer una entrevista Conmigo Y entrenar conmigo ¿Vale? Quería pegarse el viaje Para hacer eso Yo le fui dando largas Y al final No lo hicimos ¿Vale? Quería venir desde Barcelona A pegarse la paliza padre Porque quería grabar Conmigo ¿Qué vas a promocionar tú? O sea Si el tío Me pidió a mí una entrevista Al final No se la di Y yo a él No le he dicho De hacer nada Y te suelta Que bueno Si yo no quiero hablar De este Porque no le quiero promocionar ¿Pero qué cojones Vas a promocionar tú? Pregunto O sea Yo veo esto Y digo Pero tío No estoy hablando de ti A cuento De qué me sacas Cuando te querías pegar 500 kilómetros Para grabar conmigo Tío Cállate la boca No me puto menciones Tío No te das cuenta Que llevo años Sin mencionarte Déjame en paz Pasa página colega Pero que no me va a promocionar Y digo yo Toma por culo Ya voy a hablar de este tío Ya estoy hasta los cojones Macho Me voy a sacar un poco la polla ¿Vale? Darme un poco de libertad En este vídeo Porque claro Uno intenta ser maduro Pero llega un momento También el que Chicos Que de verdad Es que hay que ser un poco Soplapollas Entonces voy a activar El modo Soplapollas ¿Vale? Joelus Escúchame Criatura Promociones Joelus Promociones Te voy a llamar El promoción Me ha puto mencionado ¿Vale? En un vídeo Vegetta777 Vegetta777 Hablo de mí En un vídeo De puta madre Con no sé cuántos Mil espectadores Vegetta777 He salido en el podcast De Jordi Wilde Y en el canal Del rincón Del Jorrio También se me mencionó Pero no Ahora va a venir Joelus Comunis A mencionarme Y hacerme una promoción ¿Tú te das cuenta? Vegetta777 Jordi Wilde Pero cuidado No me mencione Joelus Comunis No voy a ser Que despegue Venga a tomar por culo Ya por ahí Es que te tienes que reír Y tienes que sacar la polla Y decir ¿Pero y esto qué cojones? Pater te estás poniendo demasiado Es que me tiene hasta los cojones Sinceramente Porque si me dijeras Que le voy tirando pullitas Pero me cago en Dios Que no he hablado de él en años Tío Que tenéis todos mis vídeos Para repasarlos si queréis No he hablado de este tío en años ¿Qué me vas a promocionar tú? Porque yo no le quiero dar promoción Por cierto Antes también se me ha olvidado Mencionar Que aparte de hacer vídeos Buscando ser polémico Y mezquino Sobre temas como Gordofobia Y feminismo También Hacía basura de la basura Porque es que este señor De verdad Es que vive Es que de verdad Porque yo hablé Por teléfono con él Y me hablaba como si yo hiciera Un no sé tío No sé O sea Me hacía sentir Como si mis vídeos eran Pero de verdad La máxima basura Y el tío Hace basura sobre la basura Porque reacciona Al programa este de citas Sexualiza un montón Las miniaturas Y los títulos Para que le enganche visitas Sus vídeos más virales Tienen que recurrir Pues a lo que te digo Un programa Que de por sí es basura Reacciona como un unga unga Y luego las miniaturas Dan puto asco Y el tío Después de hacer todo eso Que vosotros Sabéis de sobra Que yo jamás he hecho eso Todavía habla de mí Como adalid De la pureza Date cuenta El tío Vive en una realidad Paralela En el universo Comunis ¿Vale? El promociones Y me ve como Madre mía El pater No he hecho en mi puta vida Ni un 2% De esas putas mierdas Tío Y tengo que aguantar Todavía Estas soplapollezes Llevo años Teniendo una tendencia A mejor Más tranquilo Más dinámico Más Pues bueno Podríamos decir Buscando el entretenimiento Todo el mundo Más contento Un público Una comunidad Cada vez más calmada Os gusta el canchondeo Pero tampoco Nos pasamos cuatro pueblos Tenemos un poco De humanidad Tenemos un poco De corazón Nos gusta hablar Del príncipe encantador El príncipe cagón Tenemos nuestros chascarrillos Pero intentamos tampoco No matar a nadie Y tío Tengo que aguantar Estas cosas Vamos ahora Con la historia De este señor Conmigo ¿Vale? Te la voy a contar Desde los comienzos Sin olvidar Buah Es que son demasiadas cosas Tengo aquí una escaleta Tú Que me cago en la hostia bendita Nos vamos a quedar Hasta mañana Sin olvidar Que si llevo años Sin mencionarle Y sin hablar de él También es porque tuvimos Una puta llamada telefónica Donde yo pensaba Que las cosas Habían quedado Tranquilas Porque le habíamos hablado Como hombres Yo me quedé bien a gusto Yo mantuve ese silencio Que te he señalado Y el tío seguía Con las putas pollitas Después de una puta Llamada telefónica ¿Vale? Pero bueno Luego os contaré eso Por eso sí Se me olvidaba Lo tengo aquí apuntado Bien Voy a contar Cronológicamente Mi historia Con este señor Intentando ser Lo más fiel A la realidad Pero disclaimer Es mi versión Mi versión del mundo Que quiero decir Que una misma situación Percibida por dos personas diferentes Te da dos resultados diferentes Que cada uno ve la vida De una manera diferente Entonces yo lo voy a transmitir Como yo me sentí Quizás si lo transmite él Sintió otras cosas Disclaimer de responsabilidad Te voy a contar Cómo lo sentí yo Y cómo lo viví Igualmente intentaré ser Lo más objetivo Comentaré fallos que cometí Pero bueno En general Lo que ocurrió Y cómo me sentí A este señor Yo le conocí Aproximadamente Muchos datos son de memoria Es posible que me equivoque Pero creo que le conocí O empecé a saber De él Sobre el 2019 2019 Fue uno de mis años Más prolíferos ¿Vale? Donde pegué pues más Pepinazo en YouTube Donde empezaron las misas Y bueno Todo era muy prime 2019 y 2020 Yo creo que fueron Mis mejores años En YouTube ¿Vale? Y fue cuando conocí a esta persona Que por aquel momento Era un canal pequeño Emergente Y bueno Empecé a tener noticias De él Cuando empezó este chico ¿Vale? Que no tiene nada Que no tiene nada que ver Con lo que veis actualmente Porque se ha montado Un personajazo Que él se lo cree encima ¿Vale? Y no le pega Absolutamente nada Porque muchas de las cosas Cuando va de malote Se ve sobreactuado Y forzado Y es como Tío Tú no eres así Se nota Se nota bastante Pues cuando este chico empezó ¿Vale? Era como muy bueno Era como muy buen chaval Era un poco como pringadete ¿Vale? Pero no lo digo en el mal sentido Era un poco pues Como muy fan ¿Vale? Como muy Pues bueno Pues muy fan Pero muy fan mío Y muy fan en general De cualquier figura relevante Que fuera como influencer Como que daba la impresión De que admiraba la figura Del influencer en general Entonces era fan De todo el que fuera influencer ¿Vale? Y admiraba a todos De hecho esto concuerda bastante Con lo que te he señalado Que es un obseso de las redes sociales Porque admiraba tanto A la figura del influencer Que quería acabar siendo un influencer Y ha hecho todo lo necesario Para acabar siendo un influencer Por eso te digo Que este chaval Apestaba desde los inicios A obsesión ¿Vale? Obsesión por crecer en redes sociales Pero era un chaval Que parecía buen chaval Al principio Se arrimó mucho a mí ¿Vale? Pero cuando digo mucho Es mucho ¿Ok? Y claro De la noche a la mañana ¿Ok? Yo por momentos Sentía eso muy forzado En redes sociales Me ha pasado muchas veces ¿Vale? Y no es por dármelas de Bueno, soy aquí el rubio ¿Vale? No soy nadie Pero sí que me ha pasado Que muchas veces La gente fuerza las relaciones De la noche a la mañana Quieren ser tu mejor amigo Y yo tengo ya los huevos negros Y esas cosas a mí Me generan rechazo Para mí las amistades Tienen que ser genuinas Tienen que ser eso Orgánico Y poco a poco De la noche a la mañana Que se me junten tanto A mí me agobian Entonces este chaval Se pegó mucho a mí ¿Vale? Los comienzos Hizo un vídeo Parodeándome ¿Vale? Con muy buena vibra Un vídeo espectacular Muy gracioso Sobre mi persona Luego Mega Lobo Me dedicó un rap De putísima madre Tío Si me estás viendo Hiciste un trabajo espectacular Muchas gracias Me dedicó un rap ¿Vale? El rap de Padre Zorro O de Pico de Oro En dicho rap Joelus Participaba ¿Vale? Como me había parodiado Le utilizaron O bueno No sé cómo hablaron entre ellos Pero él participó Se caracterizó de mí Poniéndose como una calva Una barba Y la mítica Camisa Berlín ¿Os acordáis? De los tiempos Que no está lejiendo Entonces él empezó así Como muy fan Haciendo esas cosas Y yo pues de puta madre Lo que pasa Que yo Su acercamiento Sí que es verdad Que andaba un poco Dubitativo Vamos a decir Yo decía así Joder De puta madre El chaval parece bueno Tal Joder Muchas gracias Por hacer estos vídeos ¿Vale? Pero forzaba mucho las cosas El contacto ¿Vale? Que ahora él Te lo contará de otra manera Dirá tío Te amaba Me encantaba lo que hacías De verdad Era muy genuino Mi acercamiento Que puede ser Pero yo también estoy En mi derecho De desconfiar De haber tenido malas experiencias Y de ver Que algo es forzado Y poner mis putas barreras Yo estoy en mi puto derecho También ¿Vale? Y ahora este punto También es importante Pero muy importante En esa época Le encantaba Todo lo que hacía Todos mis vídeos Le parecían de puta madre Incluso siendo más duro Que en la actualidad Le parecía fenomenal Te lo señalo Porque a día de hoy O con el tiempo Su imagen cambió Por completo Y lo que hago Es la peste Y tú dirás ¿Cómo se puede cambiar de Me encanta lo que haces Te hago parodias Soy tu fan A no me gusta Absolutamente nada Pues a ver No me gusta decirlo Pero yo creo Que se sintió un poco Despechado Cuando digo despechado Es que a lo mejor Se sintió dolido Rechazado O yo ¿Qué cojones quieres Que te diga? Pero Me encantaba lo que hacía Y ahora No lo puedes ni ver Y he ido a mejor Colega Es que he ido a mejor No tiene ningún sentido En aquella época Vale Que te he señalado Que él como que amaba Vale Admiraba la figura Del influencer en general Como típico niño Que quiere ser futbolista Vale Pues él quería como ser influencer Por aquel entonces Admiraba a todo el mundo Y se le veía mucho fanatismo Pues su personaje Cambió a ser un poco como Le suda la polla A todo el mundo Él es el más malote Va lo suyo Le suda la polla A todos Como que luego pasó A hacer de menos A las figuras ¿Vale? Como si de un sentimiento De inferioridad Se tratase No sé Una cosa muy extraña Pero pasó De amar a todos Los influencers A ir como de bueno Como si fuera un despechado Como no sé Es que tiene una movida Muy rara Tiene una movida interna Muy rara este chaval Yo sé que Tengo un potencial Yo sé que Yo sé hacia donde voy Es que no me hace falta Mirar a otros canales ¿Entendéis? O sea No tengo que tener vida de nadie Estoy subiendo Tres putos videos diarios Pero pasó de eso De ser un fanático De todos De la figura del influencer A ser un tío Que bueno Que habla así Con un desprecio de la gente Con una soberbia Que dices tú tío Pero sí ¿Qué te pasa? Que no te la tomes a mal Pero me la sudas Me da igual donde te vayas tío ¿Qué te pasa tío? ¿Qué te pasa? Pasa peor Vas en cuesta abajo En caída Que sí Que has tenido repercusión En redes Pero ¿Cuál es el puto peaje Que estás pagando? Si se te ve con una ansiedad Y unos problemas de salud Que eso tío Va a pasar factura colega La puta madre Tu madre gorda Escúchame Si te he dado ya consejos En puto privado Te lo digo aquí públicamente Todo lo que estás haciendo Te va a pasar factura Si te vas a quedar más calvo Te van a pasar cosas Que a mí me pasó Que me salieron canas En la barba Del puto estrés De mi época del prime Que te va a pasar factura Que tú crees que puedes Con todo Vas a hacer gimnasia mental Para autoconvencerte De que no pasa nada Pero te va a pasar factura Te di consejos por privado Y te doy consejos ahora En público ¿Vale? Trátame con desprez Como te dé la gana Pero soy más mayor que tú Que esto lo sabes bien Porque en el rap Te mediste con mi edad Pero bueno Luego hablaremos de eso Te metiste con mi edad Y con mi físico Soy mayor que tú Coño Mucho ¿Saben cómo dicen? Sabe más el diablo por viejo Que por diablo Entonces Por aquella época ¿Vale? Cuando yo veía Ese acercamiento muy forzado Claro Yo iba viendo un poco Pues como se desarrollaba El personaje Iba viendo Que apestaba Pues Ganas Obsesión Por crecer De una manera Desmedida De hecho Constantemente En múltiples vídeos Va repitiendo Pero de manera Enfermiza Lo mucho Que vale Bueno ya sabéis Que desde hace tiempo Estoy yendo a terapia Y no era consciente Tío De lo que tengo Y soy un puto diamante En bruto Cuando me limpien un poquito Y me afroten un poquito Dios sabrá Potencial que atesora Pero se lo va diciendo Él solo Como el que se mira en el espejo Tío Tú sí que vales Eres guapo Lo cual apesta Tío Pues a lo que te he dicho antes Sentimiento de inferioridad Problemas de autoestima O alguna movida Y no te lo digo Para faltarte respeto Porque son cosas Que nos puede pasar a todos Todos tenemos nuestras mierdas Pero es un tío Que va diciendo A los cuatro vientos Todo el rato Reafirmando Lo mucho que vale Estoy andando aquí Mi puta vida Intentando de verdad Ayudar Y ser genuino Yo sé que Tengo un potencial Yo sé que Yo sé hacia donde voy Es que no me hace falta Mirar a otros canales ¿Entendéis? Y soy un puto diamante En bruto Cuando me limpien un poquito Y me afroten un poquito Dios sabrá De verdad O sea Tengo un carisma Que no se puede comprar Hermano Entonces Por aquella época Yo notaba que forzaba Mucho las cosas ¿Ok? Que apestaba A necesidad O a ganas imperiosas De crecer Y también De que Joder Buscaba un poco Como el carnet de influencer Como que bueno Que todos los influencers Llaman a su comunidad De algún apelativo Vamos a buscar el apelativo En vez de decir Vamos a ver si sale un apelativo Para mi comunidad Como fue mi caso Lo de Padre Zorro Que salió de manera Fortuita Y no premeditada Pues en vez de buscarlo así Era como No, bueno Que la gente aquí Le pone un nombre A sus seguidores A ver cómo les llamo yo Como el que empieza Con una nueva novia ¿Vale? Y dice Bueno, a ver cómo le llamo yo Que si baby Que si princesita Galletita Que si Mi nube De dulce De algodón De azúcar Como que bueno En vez de esperar Que salga algo De manera fortuita Pues lo fuerza Entonces en aquella época Empezó a hacer eso Y yo lo veía desde afuera Tomándome un café Con una pajita Diciendo Madre mía Cómo se está poniendo esto Cómo se está poniendo esto El chaval este Como va Va loco Loco Llegó a la conclusión De que iba a llamar A su comunidad Panteras Que bueno No vamos a entrar a valorar Porque yo os llamo zorro Así que bueno Tampoco estamos aquí Para hablar Llegó a la conclusión De que iba a llamar A su comunidad Panteras Vamos Pantera Podrá detenernos Pero nunca vencerá Los cobras Por aquel entonces Cometí Lo que considero Mi primer error Y no el último Por eso señalo El primero Creo que he cometido Dos errores con este señor Y voy a ir de frente ¿Vale? Porque no se me caen los anillos Y me gusta Pues bueno Intentar mejorar en la vida Y darme cuenta De mis errores Por aquella época Cometí Mi primer error ¿Vale? Que fue Vamos a decir Fliparme un poco Como te he comentado antes Yo venía un poco Pues de mi puto prime Venía de un momento En el que mis misas Cogían muchísimas visitas Era como Muy novedoso Lo que yo traje A la comunidad fitness Por aquel entonces Un recopilatorio Con bueno Memes y demás Y a la gente Pues le encantaba De verdad que le encantaba O sea te lo digo de corazón Muchos de vosotros Lo habéis vivido Y a la gente le encantaba La gente esperaba Con muchas ansias La misa Todos los domingos Y bueno Eso era increíble Yo fue Lo viví como Me sentí Elvis Presley Yo estaba en mi puto prime ¿Vale? Por eso te señalo Que cometí mi error Porque me flipé Yo estaba en mi prime Veía a este chaval Que estaba forzando las cosas Y coincidió Pues lo de Las putas panteras De los huevos Y que también Utilizó como varias canciones Muy características Que utilizaba yo Pues casi siempre Que sí Que las canciones No son propiedad Ni mías Ni suyas Pero tú entiéndeme Siempre pones unas canciones ¿Vale? Que se repiten ¿No? Como la de Detective Conan O cosas así Al final No es que sea tuya Pero sí que es verdad Que dentro de tu comunidad La gente cuando la escucha Pues te vincula Te vincula a ti Con esa canción Entonces Se juntó Que utilizó varias canciones Que yo utilizaba Repito Que no son mías Y luego lo de Las panteras de los huevos Entonces yo me flipé Me flipé Y dije Pues este chaval Como veía que estaba forzando las cosas Dije Pues este chaval Que me está copiando ¿Qué? Repito Me flipé Es un error ¿Vale? Lo admito No pasa nada Te estoy poniendo un contexto Está mi puto Prime Me estaba creyendo más de lo que era Porque bueno Todos hemos sido un soplapollas En algún momento Y yo pensé que me estaba copiando Como pensaba que me estaba copiando Empecé Por privado Que esto es importante Por privado Luego le pedí disculpas Por privado Porque Ante todo pronóstico ¿Vale? Intenté Arreglar Las cosas Por privado ¿Vale? Pero no hubo manera ¿Ok? No hubo manera Porque yo no he dicho nada de él De manera pública Y él ha seguido Con las putas Pullitas Las putas mierdas Y los chascarrillos Y que me tiene hasta la polla Yo por privado Viendo esta situación Que me flipé Pues fui un poco duro con él ¿Vale? Le empecé a dar caña Y pero bueno Le contestaba historias Y empecé a ser un poco duro con él Y llegó un momento En el que noté Que él había sentado mal Y que bueno Noté que algo pasaba Que había tirantez Y bueno Pues reflexioné Y me empecé a sentir mal Me empecé a sentir mal Porque consideraba Que me había equivocado Que igual me había pasado de duro Y que estaba siendo demasiado repetitivo Como me sentía que me había pasado Por privado Le pedí disculpas Pero esta es mi sensación Joelus Ahora puede él decirlo Que le salga de los huevos Pero mi sensación fue Que me puso una cruz Yo le pedí disculpas Pero a partir de ese momento Como que no terminó de pasar página Como que eso No sé si se sintió decepcionado Por mí Despechado Rechazado Dolido Se sintió que fui injusto con él Que puede que lo fuera ¿Vale? Puede que lo fuera No sé cómo se sintió ¿Vale? Cometí un puto error Pero yo Tío Pedí disculpas Y dejé de hacerlo Más no puedo hacer Te pido disculpas Y me las quieres dar De puta madre Más no puedo hacer Yo a partir de ese momento Sentí que me puso una cruz Y que es verdad Que seguíamos hablando Pero yo Notaba que ya no era lo de antes Notaba que ya él Como que se rayaba También conmigo Yo notaba como que él pensaba Que yo pensaba A ver, esto es un lío mental De la hostia, ¿eh? Puede ser que él pensase Que yo pensaba Que Joder, vaya lío Que Que yo pensaba Que él Quería, pues bueno Trepar gracias a mí O aprovecharse de mí Entonces fue como Bueno, este chaval Piensa que me quiero Aprovechar de él Pues mira Pongo distancia Para que no se confunda No me quiere aprovechar de ti Entonces pongo distancia ¿Vale? Yo siento que pasó eso Aunque también te digo Y no quiero ser malo ¿Vale? Pero Lo tengo que decir Lo de pensar que era un trepa Y forzar las cosas Pues bueno Después, ¿vale? De ese intento de acercarse a mí Que iba a fuego conmigo ¿Vale? Acabó Haciendo muchas colaboraciones De cafeistenia Con Geray Él no era calisténico Y empezó muy calisténico ¿Vale? Se empezó con Geray Después también Supongo que le llamó Amorosi ¿Vale? Pero acabó en el natural Classic Y después acabó con Tarraco Mucho tiempo después Siento sembrar la duda Pero obviamente Yo vi cosas después Que era como que Reafirmaba un poco Mis sospechas Lo de Geray Sí que me parecía un poco Como bueno No ha podido conmigo Y se ha enganchado a Geray ¿Sabes? No hizo su camino Por solo Es un chaval que además Desde los comienzos Daba la sensación De que tenía como El típico sentimiento De que la vida Le debe algo Pero extrapolado A las redes sociales Era como que Acababa de llegar No tenía recorrido Pero ya era como que Se quería sentar a cenar En la mesa De los grandes O de los grandes O de los influencers Pero ya desde los comienzos Entonces No se subió a mi ola Pero sí se subió Tiempo después Muy poco tiempo después A Geray ¿Vale? Yo lo siento Lo tengo que señalar Igual estoy siendo injusto Otra vez Pero a mí eso fue como Esto huele un poco a trepa ¿Ok? Ahora ponte Machirulo La gorra así El tatuaje este De Crash y el payaso Ponte todo duro Lo que quieras Pero bueno He venido a desahogarme Y a contar absolutamente todo Bien Cometí ese error Error que yo sentía Al menos por mi parte Que no terminó De pasar página Y que eso Bueno Dinamitó por completo La relación ¿Vale? Después de eso A mí me generaba rabia Porque era como Joder No creo que ha sido Pa' tanto tío Y he tenido la decencia De pedirte disculpas Por privado Que no se me caen los anillos Te pido disculpas Pero bueno Gente que Pues bueno No perdona Después de eso Vaya hostia Él fichó Por la marca En la que yo estaba Por aquel entonces Que era Proe No Proe no Potential Nutrition Con Proe estoy ahora Proe te queremos Yo estaba con Potential Nutrition Claro que empiezan por Poe ¿Qué quieres que te diga? Me he liado Me he liado Si me perdonan Continuamos Yo estaba por aquel entonces Con Potential Nutrition ¿Vale? La marca Pues bueno Fue mi primer patrocinio La marca de la que estoy muy agradecido Unos jefes encantadores ¿Vale? Me fue muy bien con ellos Muy contento ¿Vale? Muy buenos recuerdos Y fichó a Joelus Cuando fichó a Joelus ¿Vale? Joelus me pidió Pues un vídeo De bienvenida Él me pidió un vídeo De bienvenida A la marca ¿Vale? Para integrarlo En el vídeo Donde él anunciaba Que había fichado Por Potential Nutrition Él me pidió un vídeo Rollo Bueno De cualquier manera ¿No? Pues un vídeo Yo que sé Con el móvil O como fuera Tampoco es que me pidiese Algo pues muy elaborado Aún así Dije No Pongo la cámara Pongo el micro Pongo los focos Y lo hago bien Me tomé la molestia En hacer No me lo pidió Esto es cosa mía Cabe señalar Pero yo me tomé la molestia En hacer el vídeo Bien enamorado Tomándome pues más molestias Que tirarlo con el puto mod Se lo pasé Ok Y bueno Él lo integró en el vídeo Y lo publicó Cuando fui yo a ver ese vídeo Con cierta ilusión Porque me habían integrado ¿Vale? Pues para mi sorpresa En dicho vídeo ¿Vale? Después de tomarme la molestia Él comentaba Que no utilizasen Mi código de descuento O sea Tú imagínate tío Yo esto no lo he visto En ningún influencer Pero en ninguna marca ¿Tú lo has visto alguna vez? Que un influencer de Procis Diga No utilicen el código De otro de Procis Tú eso lo has visto En Procis MyProtin Lo has visto alguna vez No lo has visto Porque es de puto sentido común Que nunca vas a decir Que no utilicen el código De uno de tus putos compañeros Pues este señor Lo hizo En el vídeo De bienvenida Donde yo le había pasado el vídeo Con toda la ilusión del mundo Yo me acuerdo que estaba Escribiendo un mensaje ¿Vale? Con buena vibra Poniéndole Pues no me acuerdo Pues bienvenido No sé qué Vamos a por todo Venga tal Vamos a hacer crecer la potencia La guía Como si fuéramos Fichajes estrella Le estaba poniendo algo Y de repente Pues llegó el momento Donde él señalaba Que no utilizasen mi código Yo borré el vídeo Y me quedé flipando Me sentí como un gilipollas Me he tomado la molestia De pasarte el vídeo Y el tío Con sus santos cojones Dice que no utilicen Mi código ¿Vale? Obviamente me sentó fatal Él con el tiempo Gimnasia mental Era broma Mirad Son cosas que Aunque sea broma No se dice Ni de broma Ni de verdad No se dice Mencionó más códigos De descuento Pero de otras marcas ¿Vale? Que también Para mí parecer sobra Pero bueno Lo digo para ser fiel A la realidad Mencionó más códigos De descuento De otras marcas Pero mencionó El mío Igualmente En otros vídeos No llegaba a decirlo Pero seguía tirando Pullitas ¿Vale? Este es mi código El que tenéis que utilizar Con esa ironía Ese guiño Guiño Ese humor que tiene Que no sé a quién cojones Le hace gracia ¿Vale? Empezaba con ese rollito Este es el que tenéis que utilizar No el otro No el otro Y tonterías así Que era como Tío ¿Puedes ser más puto niñato? No hablo de ti Te pedí disculpas Te pasé el puto vídeo Me tomé las molestias No hablo de ti Públicamente Y con tonterías ¿No? Este es el código Bueno de verdad Pues yo lo iba viendo Y sinceramente Es que me estaban Tantando una rabia Del copón Y he estado callado Todo este puto tiempo De hecho Joelus Fichaste flamantemente Por Big ¿Vale? Te pregunto Porque no lo sé Te he perdido la pista Pero cuando llegaste a Big ¿Hiciste eso? Digo Porque como tú te defiendes Con que era broma Con una broma No me pasará nada ¿No? Si no es broma Hazlo Vete ahora Y dilo Que no utilicen los códigos De yo que sé De Alba De Adrián Díaz Rúa Haz la broma Porque como era broma Creo que no lo has hecho ¿No? O no sé Yo que sé O capaz de que sí Yo que sé De ti no me sorprende nada Pero si no lo has hecho ¿Por qué no lo haces? Hazlo Venga Corre Claro Si es la broma No pasa nada ¿No? No lo hace ni Dios Son cosas de sentido común ¿Quién cojones va a una marca Y dice que no utilicen El código de su compañero? O sea Este tío es para coger Mételo en el ejército Y que le espabile O sea Sinceramente Yo lo vi Dije No daba crédito Igualmente no me quiero enredar Con este punto Me sentó mal Pero bueno Seguimos A este señor Actualmente Se le señala Como un ser Muy envidioso ¿Vale? Y yo Sinceramente Creo que no es envidia Como tal Sino es frustración Frustración De tener unas expectativas Muy altas Porque como te he señalado antes Es un obseso Con las redes sociales Tiene unas expectativas Muy altas Y tiene Un falso sentimiento De valía De una valía Desmesurada Entonces Expectativas altas Que no se cumplen Sobre la base De una valía Desmesurada Pues genera Frustración No tengo que tener vida De nadie Estoy subiendo Tres putos videos diarios De la mejor calidad posible Te señalo esto Por lo que te he dicho Antes también Lo de que Él tenía la sensación De que la vida Le debía algo Que las redes Le debían algo Porque por ejemplo Cuando hizo mi parodia ¿Vale? Él pues como que Joder Que daba por hecho Que yo tenía que reaccionar Es como que Él hacía parodias De mucha gente ¿Vale? Y la gente Algunos reaccionaban Otros no Y él tenía como La sensación De que Bueno ¿Qué pasa? Que este no me reacciona Tú hiciste esa parodia Te la agradezco Fue muy chula Yo no te pedí absolutamente nada Yo reacciono A lo que me salga De los huevos Esto lo comento Porque me lo soltó En privado Y me lo dejó caer Como que Joder que es raro Que no me reacciona Como que algo le pasa Me da la gana De reaccionar De hecho Si quería reaccionar Lo tenía entre mis planes Como muchos vídeos Que no he acabado haciendo ¿Vale? Pero Que le digas a alguien Como que esperabas eso Tío Es que siempre estamos igual Con esperar Hacer cosas Que espero esto Luego no ocurre Expectativas Me siento dolido Tío En serio Maduren ¿Vale? Lo de las putas expectativas Es vuestra puta responsabilidad Maduren ya con esa mierda ¿Vale? Porque yo estoy harto De hacer las cosas En las putas redes sociales Que voy Haciendo mi guerra Y la gente Se me arrima a mí Hace cosas Me regala cosas Me pide cosas Yo no le pido nada a nadie Y luego se decepcionan Me hacen putos regalos Esperando una puta historia A cambio ¿Vale? No pido regalos Tío No pido regalos Luego no haces la historia Se sienten decepcionados Tío Sean putos maduros ¿Vale? No creen expectativas Y no esperen nada a cambio Pero en las redes sociales Esto es happy flower Luego viene un tío como yo Dice las cosas contundentes Soy el cisne negro Soy malo Soy super negativo Y soy el Es que soy el único cuerdo ¿O qué tío? De verdad Y está mal que yo lo diga Me la voy a chupar Porque últimamente No me la chupa nadie Soy el único cuerdo ¿Qué pasa tío? Pues que son cosas De sentido común Pero en las redes sociales Tío Es todo una bazofia Del copón Entonces con el tema De la parodia Él sentía como que bueno Que la vida le debía algo Rey No te debía nada Entonces envidioso No Frustrado Sí De hecho la frustración Queda comprobada En el momento De que él Pues bueno Cuando hizo el rap Antipolémica Varias publicaciones En contra de la polémica ¿Vale? Se puso en mi contra Cuando antes le encantaba Mi contenido Luego se puso en mi contra Esto demuestra frustración Porque acabó haciendo Lo que tanto odiaba Acabó haciendo la polémica Para tener cierta repercusión Lo cual demuestra Pues frustración Lo intentaste con los sketch ¿Vale? Esos sketch que tú te creías Que eran un contenido Vamos Mega ultra increíble ¿Vale? A los Steven Spielberg No le fue Intentaba ser como el más gracioso No sé Sin más Tampoco voy a entrar aquí A descalificativos ¿Vale? Mucha gente señala que Bueno Perdón Esto no Hay que contarlo Iba a utilizar terceras personas Para reafirmar mi argumento Eso no está bien Me hacía contenido Que bueno A mí no me gustaba Vamos a decir Y pues eso Que acabó prostituyéndose Y haciendo lo que siempre juro Destruir Por tener cierta repercusión Lo cual No soy sociólogo Ni psicólogo Pero a mí Me deja entrever Pues cierta frustración ¿Vale? No consigo esto De esta manera Pues voy a hacer Lo que funciona Con tal de crecer Porque estoy obsesionado Con las redes sociales Y lo voy a hacer a toda costa Por eso me toca tanto Los huevos Los que van ahí De Adalid De no sé qué De no sé cuál Y al final Pues mira Por ejemplo Iron Masters Es otro caso Iron Masters Cuando hacía colaboraciones ¿Vale? Que le venía la gente A su chalé Impulsaba su canal Iba también de Adalid Estos que hablan de otros No sé qué Viento en popa Estos que están ahí En su cueva Bueno Te trataban como si fueras Una auténtica mierda ¿Vale? Yo siempre me he mantenido En mis trece Más fuerte Más intenso Menos intenso Pero La dinámica es similar ¿Vale? Estos que iban de Adalid Luego han acabado haciendo Lo que juraron destruir Iron Masters Acabó siendo Lo más hater del mundo Cuando le iba bien En el chalé Con las colaboraciones ¡Fua! ¿Cómo ha hablado de la polémica? Pues este chaval igual Lo cual te deja de entrever Pues desesperación ¿Sabes? Porque yo al menos Pues que siempre me he mantenido Con más intensidad Menos intensidad Pero siempre Una línea similar Y todavía Tengo que andar Que me toquen Tocando los cojones Todavía me tienen que tocar Los cojones con ese tema Y es como Wey Tío Que yo he tenido Cierta congruencia Así que puedo tener ciertas Pivotadas ¿Vale? Pero que tú Has venido Has acabado haciendo Lo que siempre odiaste Tú, Iron Master Y muchos más Luego hay otros Soplapollas Que igual su contenido No ha pivotado Pero ellos Son en privado Auténticas Personas mezquinas Y luego van de Adalid De la pureza Es que de verdad Lo de las redes sociales Voy a empezar ahora Los directos Y me he propuesto Decir las cosas como son Como caigan Yo, Aquiles, modo guerra No me voy a casar con nadie ¿Vale? Vamos a pasarlo bien Y ofendiditos no quiero Porque siempre estáis pidiendo Realismo Sinceridad Y fuera máscara Fuera caretas ¿Vale? Luego Cuando tengáis eso No quiero ofendiditos ¿Vale? Si no Que la gente tenga claro Lo que quiere Venga Continuamos ¿Por dónde vamos? No tengo que tener envidia de nadie Bien La gente le llama envidioso ¿Vale? Recurso ¿Qué utiliza como protección? Me explico Yo, Elus Es que cuando te digo que soy tu padre Soy tu padre ¿Vale? Ahora te lo explico Aunque tú Harás gimnasia mental Para autoconvencerte De que no De que no te importa No te afecta Yo, Elus Soy tu puto padre ¿Ok? O sea, no tengo que tener envidia de nadie Este chaval le llaman envidioso ¿Vale? Y él lo utiliza como Bueno Me voy a insultar yo mismo Como que Para que dé la impresión De que no me molesta Pero eso demuestra Que le molesta más aún ¿Me explico? Si a mí que me jode Que me llamen envidioso Me lo autoyamo Va a perder efecto Porque la gente Se va a dar cuenta De que ya no me puede hacer daño Porque ya me lo digo yo O sea, sé Lo cual demuestra Que le jode un montón O sea, no tengo que tener envidia de nadie Yo, Elus Haz toda la gimnasia mental que quieras Pero esta De este barco no me baja Él se suele llamar envidioso Como protección ¿Ok? Yo, Elus Repasa, ¿eh? Vete a una esquina a pensar Aproximadamente Después del feo detalle De los códigos ¿Vale? Creo que fue cuando hizo un rap Que básicamente Pues se metía con la comunidad fitness Y bueno Un rap Pues estaba currado La verdad que La verdad que se curraba las cosas No me he terminado de gustar el resultado Porque a mí el tipo de humor Que utiliza él Pues no me gusta ¿Vale? Lo veo muy forzado Con muchas cosas que hace Pero el rap Se le ocurrió mucho En dicho rap Pues bueno Se metió con mi físico Y con mi edad No sé si dijo algo así Como que era un dinosaurio Y que encima Pues no estaba fuerte ¿No? Así Por toda la cara Y Sin más Y me di cuenta Vosotros también Os pondríais debajo de una jaca Y lo haríais todo Sí Vosotros tenéis que tener Los cuerpos de dioses ¿Verdad, tío? ¿Qué te pasa, tío? Vosotros tenéis que tener La verdad Muy buen físico Y vos tenéis que ir de lujo En la vida Pues sois perfectos Sois seres de luz, tío ¿No? Comentando ahí Todo lo malo que hace todo el mundo Vuestra vida debe ser perfecta, tío La verdad Chaval, ¿tú en qué categoría sales? En la de calvos En la de calvos Bueno, hay algún calvo Que lo deje en equipo en los comentarios Al que claramente le ganas ¿No? Yo creo Hombre Me había tocado los huevos con los códigos Me metí a esta pullita Y yo, pues, no decía nada Absolutamente nada de él En público Le había pedido disculpas por privado Y el tío Seguía en esta dinámica También sentía por momentos Que le daba como mucha rabia El éxito que tenía Con la polémica Le daba mucha rabia A la gente que tenía éxito Con la polémica Supongo que ahora dirá que no Que son paranoias mías ¿Vale? Pero sí que sentí Que me daba esa impresión Lo acababa haciendo En la polémica más mezquina ¿Vale? Pero sentía como que le daba Mucha rabia, ¿no? Como que, joder Yo hago aquí contenidos ¿Qué? De puta madre Y los que hacen polémica Joder, cuántas visitas Y es que es mi contenido El que debería tener visitas No esa mierda ¿Sabes? Sentía esa frustración A ver, era que no Pero bueno Yo es lo que sentía Te transmito lo que yo viví Después del rap ¿Vale? Yo empecé en los directos En Twitch Y aquí cometí Lo que considero Mi segundo error ¿Vale? Cuando yo me metí en Twitch Sí que es verdad Que en los comienzos Recibí dos raids Para que no sepa Lo que es una raid Es básicamente Cuando tú cierras un directo Toda la comunidad Que estaba contigo Se la pasas a otra persona Que está en directo Entonces como que Compartes comunidad Yo era un recién llegado Él llevaba ya un tiempo En los directos Y compartió su comunidad Conmigo ¿Cuál es el error Que yo cometí? O considero que cometí Que yo no Le apliqué reciprocidad Yo no le devolví esa raid Pudiendo así a lo mejor Eliminar cierta tirantez Que podía haber ¿Vale? Por eso considero Que cometí un error Si volviera al pasado Si volviera al pasado Seguramente Lo hubiese hecho Lo mismo ¿Vale? ¿Por qué no lo hice? Pues porque Bueno Lo que he señalado antes Había ido tocando Los huevos Notaba que todo Era como muy forzado Y yo ya Había puesto como Mi distancia Mis barreras Pero repito Es un error Si volviera al pasado Le compartiría Mis torretes Aquí Regalando a los seguidores ¿No? Como si fuerais Yo que sé Macetas La cosa es que Cada uno siguió Un poco por su lado ¿Vale? No sé si Porque igual me he perdido Muchas pollitas No lo sé Yo te cuento De las que he visto ¿Vale? Pero cada uno siguió Por su lado Si no recuerdo mal En unos directos ¿Vale? Creo que él estaba en directo Y simultáneamente Yo también estaba en directo Como que el chat Empezó un poco a mal meter Como que yo recibí En mi chat Como que él estaba Hablando mal de mí Y bueno Esto es muy típico En los directos Que la gente mal mete Para provocar que yo hable Y se lo cuentan al otro Y el otro habla Y al final nos pegamos ¿No? La gente pues bueno Le gusta ver el mundo Arder Pues creo que La gente mal metió Un poco en los directos Y yo es verdad Que no terminé De decir nada Pero sí que dejé caer Como que no me haga hablar Que no me haga hablar Que hubiese sido Lo que te he contado ahora Todos los feos Que me ha ido haciendo Este señor ¿Vale? Pero yo decía eso Que no me haga hablar El otro con la conciencia Muy tranquila Bueno, ¿qué va a decir? Si yo no he hecho nada Porque el chat No es consciente De los soplapollas Que ha sido conmigo Lo injusto que ha sido conmigo Que no sé si Después de contar esto Será consciente No, no lo sé ¿Vale? Tampoco lo espero Estaría bien También te digo Porque Fíjate que no lo suelo decir Con este chaval Considero No te lo pido yo Pero considero Que me debes Unas putas disculpas Que no te las pido Pero considero Tengo como me siento Que ha sido muy injusto Conmigo ¿Vale? Por todo lo que he señalado Y de verdad Que es como Buah Me quitaría un peso encima Si este tío Se daría cuenta Ya no pedíme disculpas Pero que se dé cuenta De lo injusto que ha sido Pero bueno Que haga lo que quiera Entonces tuvimos Largo y tendido Sí que verá que recuerdo Que le conté Lo de los códigos No era ni consciente De que eso me pudiera Haber molestado A mí me parece bastante obvio Pero bueno Me parece que me parece Surrealista Pero bueno Será que le doy Demasiada importancia A ese tema Tuvimos una llamada larga Donde hablamos como hombres Y a mí me quedó La sensación De decir Joder Hemos hablado todo Cada uno por su lado Y ya Pero no Cada uno por su lado Yo no he hablado de él Pero él Pues bueno Cuando compitió En culturismo Me metió la pullita esa De siempre con sarcasmo Ironía Como tiro la piedra Escondo la mano Pero obviamente Iba por mí Metiéndose otra vez Con mi físico Por lo menos Dos veces Que se ha metido Con mi físico De manera gratuita Cosa que considero Ir a lo personal ¿Vale? Cosa que considero Que no tiene cabida Pero bueno Y esto me explota Un poco la cabeza Porque él a día de hoy Habla de principios De que pone la línea De la moralidad Y señala que hay gente Que insulta Como yo en MH Y pierde la cabeza Pero luego él Se mete con mi físico Y es como Uy Mírate al espejo ¿Sabes? Me explota la cabeza También me explota la cabeza Porque cuando él Hacía parodias Decidió no hacerle Una parodia A Roca Porque Roca Me había hecho Un vídeo Completamente infame ¿Vale? Metiéndose con mi físico Y él dijo Como él ha hecho esto Me parece deleznable No le voy a hacer parodia Yo en aquel momento Dije Joder que sensato Gracias Me sentía arropado Me parecía un detalle bonito Dos cafés después Se mete con mi físico Y en un rap Se mete con mi físico Y es como Güey Si te pareció mal Que Roca se metiera con mi físico Y por eso no hiciste parodia Sobre él ¿Cómo has acabado Metiéndote con mi físico? Yoelus Tío ¿Qué pasa? Entonces Mi sensación Con todo esto Es como Yo igual no cumplí Sus expectativas Se sintió despechado Rechazado Se sintió Que fui injusto Con él Y a partir de ahí Pues todo lo señalado Si es así Si te sentiste así Yoelus Te he explicado Como lo vi Estaba en mi derecho Poner una barrera Punto Si lo quieres entender Bien Si no Pues oye Pero creo que he hablado Largo y tendido Pedirte por favor No sé si vas a reaccionar A este vídeo No sé si vas a hacer Una respuesta Si lo haces Estupendo Pero pedirte que Me dejes tranquilo tío No me apetece hablar de ti Que era la dinámica Que traía Déjame en paz Por favor Si puede ser Si no Pues bueno Nos lucraremos Con una guerra aquí Encarnizada Y bueno Intentaré pues Salir reforzado Pero sí que me gustaría Que Te vayas a lo tuyo Con tu rollo Tu personaje Tu tipo duro Te metas con la Gordofobia Te metas con todas Esas movidas Y que sigas con lo tuyo Vete con cuidado La salud mental Se te va a la puta mierda ¿Vale? Vete con cuidado Date unas vacaciones Cuídate ¿Vale? Luego también Acabó siendo amigo De Tarraco Yoelus Suposición ¿Vale? Suposición No paranoia Porque este señor Cuando hablamos por teléfono Como que me señaló Que cuando yo Pues bueno Pensé mal Con el tema De que estaba Pues siendo un trepa ¿Vale? Y que me sentía Plagiado Pues como que Le daba la impresión De que yo era un paranoico Yoelus Suposiciones Mal pensado Desconfiado Hasta paranoia Hostia ¿Eh? Hay distancia Por lo cual Te remarco Es una suposición Supongo que De que su actual Amistad con Tarraco Siendo una persona Que acabó Pues por los derroteros De aquí Una buena lucha Con el Pater Pues supongo Que no habrá ayudado Obviamente No lo sé Pero tampoco Creo que es un disparate Pensar que bueno Que al otro Le habrá hablado Pestes de mí ¿Vale? Yoelus Las cosas malas De esa persona Y vas retroalimentando Y reforzando Ese sesgo ¿Ok? Y lo vas Sobredimensionando Puede pensar que Pues ahora Puedo pensar que Ha pasado esto Suposición Yoelus No paranoia No lo asevero Pero obviamente No apostaría a mi polla También te digo No lo asevero No es una paranoia Pero apostaría a mi polla A que esto ha ocurrido A que Tarraco Ha hablado mal de mí Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy El vídeo más largo De la historia Espero que os haya gustado Muchísimo Yo ya a partir de ahora Subo esto Me desahogo E intentaré Seguir en mi dinámica No sé lo que va a ocurrir Como estos chavales Hacen 300.000 horas de directo No sé si saldré En 50.000 directos O igual me ningunean Van a promocionarme ¿Sabes? Para que no dame la oportunidad De prosperar en redes No lo sé Pero yo me he quedado bien A gusto Yoelus Espero que te haya gustado muchísimo Espero que repases bien Todo lo que he dicho ¿Vale? Hagas mucha introspección Que al final Para mejorar Como desarrollo personal Y tal Para mejorar como persona Hay que sacar mucho La basura ¿Vale? Así que te insto a hacerlo Obviamente A mí me queda mucho Por pulgar No soy aquí el ejemplo De nada Pero seguimos trabajando Chicos Espero que os haya gustado muchísimo Pensad que se había apagado eso Y todo Estaba en plan Lo de jefe Y tú cansado El meme ese de jefe Estoy fatigado Chicos Espero que os haya gustado muchísimo El pater Se retira ya un poco De las polémicas Volvemos a la dinámica actual En el próximo vídeo Antes de irse Si me habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Adiós 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 Adiós